A ver, son las 5 de la mañana, son las 5.20 de la mañana, ya andamos aquí despiertos, trabajando con toda la actitud del mundo. ¿Camerógrafo? ¿Cómo mereció? No, se iba a decir crudísimo, pero no, no he tomado hora. ¿No? Ah, pero ¿qué tal descansado? Nervioso, más no, bien nervioso. ¿Y eso? De que no he tomado. ¿De que no has tomado? Cuando uno viene, cuando uno toma, uno viene nervioso. Temblorín. Sabes que todos te están mirando. ¿Y qué anda haciendo? Van sacando las patitas del merudo. Porque si no, cuando lo estás hirviendo, se despedazan. Así es más fácil, le da la patita completa. Se le sale la carnita, mira, cuando estás sirviendo, se le sale la carnita del huesito. Sí, ahí está, mira nomás. Un menú, por eso la gente pide menudo de pura patita con grano o pura patita, porque está bien buena. ¿Y el patrón? ¿Dónde lo traen por ahí? Ahí lo puse a hacer las carnitas ahora. ¿Don Juan? Sí. ¿Ya andas más bien? ¿Ya hiciste las carnitas? Claro. El chicharrón. Mira nomás, vamos a ver que voy a... Mira. Mira nomás. No hombre. Ah, llegaste con todo, ya te hacían falta tus vacaciones de una semana. Ya de favor, lo van a hacer en diciembre, ya llegaron más. ¿Ya? No, y en diciembre Fer, quiero ir para todos lados. Que vayan a Santa Rosa, que vayan a Los Ángeles, allá a Rosarito. No le van a alcanzar los días. Ya agarró una semana. Y una semana que quiere ir a México el señor. Ir a México. No, ya no le alcanzó. Ya no, ahora ya no la hizo. No. Mira, por eso lo sacamos de aquí ahorita, porque se le sale el huesito, mira. Sí. Con la pura carnita. No, al rato te piden paz y no tienes que dar. Ya. Está suelto. Ándale patrón, un cafecito. No. Ahorita vamos a tirar un cafe para arrancar. ¿Para arrancar? Sí. No, pues está bien. Pero sí va a arrancar. Ese patrón ya está como los trabajadores viejos de México, los que prendías así. Sí. Los estaleabas y no. No, pero él hacienda todo el día, Fer. Y no se cansa. ¿Verdad? Un par de los cautores de su tío chinano. ¡Chinano! 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 No se piden el hachazo para allá, por el maestro y al pido, ¿no? El hachazo. Ya pues, porque ya voy a moler el chile pa'l menudo. También tengo trabajito. ¡Agua es lento con esos dedos! ¿Ya te tomaste un café? Ya lo tengo aquí. Tómatelo antes de cortar los limones, ¿eh? Porque te puedes cortar un dedo y ¡ay! Me voy para la casa. ¿Así es cierto más rápido? Ah, bueno. Ahora pues. Bueno, vamos a echar las patitas y las tortillas. Se va a quemar. La manteca no está caliente y ahorita. No. No se apagó. Patitas, oigan, ya va a llevar de todo. Ya nomás le va a faltar ahí el buché. Para que lleve de ahí. Uy, esas con limoncito, chile tapatío y poquita salecita. Ni pa' qué. Ni pa' qué quieres que te diga. Y luego de la noche, vamos a ir a ver la pelea. ¿A quién la vas a ir? A la que vale. Oye, pero ¿con quién vamos a hacer apuestas? Si todos le van al canelo. No, pues vamos a hacer la quiniela nomás. ¿Nomás la quiniela? A ver, yo pensé que yo le he traído 5 o 6, pero son 5. Ay, don Juan. Ahora, Fede, tú no acabas con las patas. No, pero ya andas pescando. No, ya ni la hace. No, ya andas pescando porque si no. ¿Qué dijo el cuñado? Dice que va a pestear en la casa. ¿Dijo? Le dijo que con quién vamos a apostar si todos le van al canelo. Yo les voy a apostar a todos en contra. ¿Sí? ¿No va a venir Gabriel a la pelea? A él le gusta hacer la quiniela. El cuñado saca con las patas del otro menú que vamos a ponerlo, está vacía. ¿Por qué? Con medio de la peste. Ah, pues tienes que tomar su tiempo. No puede ser todo lamentó porque las despedazas. Sí. Ya voy a tomar mi café para desestresarme. Perfecto. ¿Y tú qué traes, enojado? Andas escondido. Andas escondido. ¿Andas peleando solo o qué? No, ya no. No, ya no. En cualquier puchilla, el cuñado ya empezó a hacer la asada. No, Juan. Ahora madrugaste a hacer asada. Es que rezaba que siga mal contra la gente. No. No, no, no. No, no, no. Porque me voy. La cadera y me cambian así. ¿Y el cuñado qué va a hacer? Apágalo. No, ya se quiere ir a dormir, por eso ahora empezó a madrugarse. No, ahora no se va a dormir. 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 No, no se va a dormir a la madrugada. Hasta las 12 o la una que acabamos. No, ya no se va a dormir. Hay que cocer frijoles, hay que... Ya, pa' que se va. A la una. Yo no vivo allá. A la una de la carne. No. ¿Ya llegó la doñita? Ahí anda vaciando ya su masa. No la vamos a desconcentrar. Pero mira, Mari ya está comiendo otra vez, ¿no? No, hombre. Tiene hambre de bebé chiquillo, la doña. ¿Y esto está en el aseador ahora? Sí. ¿Le voy a dejar ahorita quemar? ¿Una quemadita, por favor? Sí. Quemadita. Y como se hace entrelleva la patrona. La doñita no se da... La doñita no se da chance a tortear, porque ahí tiene la patrona por una, con mi, con mi tortillas. Sí, rala. Así tortea uno más a gusto. No le alcanza la manija para hacer tortillas, porque está la patrona ahí por un lado. Camarógrafo, ¿ya saludó a sus seguidores? Ya. Ok. Ahí está. Ya está, ahora va, ya tiene que hacer los cohibidos. Ahora fuera, doñita. No hay y luego... Saludando a sus seguidores, que vienen desde Tijuana. Encontramos un cereno. Ahí está. El colorado nunca lo he probado. Yo me imagino que no me va a gustar sin probarlo. Y por acá, por la otra parte, de aquí. Esta es la doñita, con sus seguidores. Ahí está. Unos seguidores que vienen de Tijuana. De Tijuana. A visitarnos. Donde es la mera mera de los tacos. Sí, allí mera. Dicen que en Tijuana hay unos tacos también muy ricos, ¿verdad? Ahí anda la doñita saludándolos. Pasan unos videos que a mí hasta se me antojan. No, ya, ya. Va a empezar a sacar los prohibidos. Ahí le vamos a cortar mejor. Fer. Fer. La doñita ya está sacando los prohibidos. Mejor voy a cortarle el video. No, grábala, déjala. No, no, ¿cómo voy a grabarla, Fer? Si está sacando los prohibidos. Al rato nos... Desolvídate, se nos sacaban los suscriptores. Este es los patas. Los patas. Ahora amanecí, después de uno o dos de cabeza que traía, y me tomé una de paté como de mil. Bien. No, grábala. Ay. Mira aquí el hombre. ¿Esto es no grana? Es de que vos... Sin miedo. Sin miedo a les... Está muy bajito este menú. Necesitamos un... 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 Un banquito. No lleva ni pata ni grano. ¿Qué patrón? Nada, nada. ¿Qué doña que se le perdió? No, veo que todavía ni van a sacar las carnitas y ya me quité de tortillas. Ya las van a sacar, tal vez me les pregunto que se quitara. No. Nada más el camarógrafo. ¿Y me saqué todas las tortillas? Ay, déjame, no es la mía de a dólar. Pero ya está pagado. No le haces así, que esté calientita mientras... Acá veo cómo anda todo el asunto. Camarógrafo, creo que no puede. ¿Le ayudo, camarógrafo? No. Bueno. Ok. Camarógrafo, ¿ya están las patitas? Porque ya quieren una patita. Ya, ya están. Ya van a salir. Ya salieron las carnitas del cuñado, del patrón. Ahí estuvieron, ahí estuvieron. Ahí están, ahí están. Mira nomás. ¿Y las patitas? Aquí quedaron, aquí abajo. Ok. Ahora pues. Fue un placer. ¿Qué vas haciendo, Mari? Vamos a poner la tabulera ahí enfrente. Para la venta. Es que a la gente le gusta el robozito después de comer. Y ahorita los voy a poner ahí enfrente. Tengo flanes, cheesecake, gelatina, de fruta y pastel de chocolate. Ah, perfecto. Y ahorita los voy a poner ahí enfrente. Por eso. Y ahorita voy y los llevo ya todos. Por aliviarse, llévate los flanes. No, pues se la pasan bien a gusto ustedes. Aquí en el aire fresco. Fresquísimo. ¿Qué trabajada trae, doñita? Sí, la llego. Aquí haciendo la fruta para el agua. Ah. Para el agua fresca. Por eso. ¿De cuántos panecitos vende? Vendo de cuatro. Claro. Es que fruta, gelatina. Este le levanto. Yo tengo otro para llevárnoslo para la casa. Para el postre, para el nato, para la hora de la pelea. Oh. ¿Por eso? Vamos al mismo vino. Ese sabe delicioso. ¿Delicioso? Lo hago en tres partes. Así que no queda tan grande. Porque después se empalaga uno. Yo no me empalago. A mí me gusta mucho lo dulce. Pero un pedacito así es perfecto. Ah. ¿Qué trae en esa bolsa, cuñada? El maíz. ¿Pero qué no fue hace rato por él? Pues fui, pero no se lo traje. ¿Cómo que no se lo trajo? Lo mandó la patrona a traer el grano y se le olvidó. Yo me lo voy a matar. ¿Qué fue, hermano? Amando. ¿Qué fue, hermano? Y ahorita que fui a la casa y que deja de desamarre el garrafón antes de bajar. Y que para que yo les quiero que venga por él. Y se me olvidó porque lo pongo con el cinturón. Y me vine allá por atrás porque estaba acá bien lleno. Así que cuando di la vuelta ahí por la callecita del correo, que se voltea y se abre el carro. Dejen los asientos bien llenos ya. Todo lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. No sé si es de pilo. ¿Qué va a hacer? No sé si es de pilo. No sé si es de pilo. No sé si es de pilo. No sé si es. La mamá, ¿tienes cuidadora con espaldas o qué tienes? Están grabando. Yo ya sabía que está grabando, se la paso. No, yo no. Ya tengo a la espalda de mi mamá y atrás de ella. Ahí en el patrón. Lo mandé por grandes del ordenador. Se me quebró, ya no lo quise poner aquí. Ahí andan. Quiero usar todo. Giovanni llegó con todo. Ya vas a ocupar un moster, Giovanni. Beto, tú ya lo necesitas. No, te estoy grabando a ti. No, yo pensé que a Giovanni. No, ya Giovanni ya pasó su minuto. Ya le dije que le vamos a dar un moster en una hora, ¿verdad, Giovanni? Ya lo necesita. Y a ti ya. Ya ahorita te vamos a dar tu moster, Beto. No te esperes una hora, Mari, porque... ¿O se lo doy de una vez te da? Sí, ya. Ok. De una vez, ahorita le vamos a dar su moster. Sí, ya fue para el Red Bull. ¿Red Bull? Sí. No le damos un Red Bull ahorita. El Edgar todavía. Todavía aguanta. No quiere que se les pegue. No quiere que se les pegue. En la doñita ahí, en la doñita se va a quedar y ya nos vamos. No, ya nomás me falta acabar los pasos. Ah, pues se va a quedar y no está lista. Sí, ya está. ¿Y el camarógrafo ya qué o qué? Está quedando aquí, aquí o no. Vamos a ir a los... Ahí a donde vamos a ir. ¿El jaripeo? Ajá. A los toros de Lidia con nuestro amigo. Pero ¿quién va a ir? Pues el hija se va a quedar. El patrón ya le dijo que lo van a subir a un caballo y cuando le haga así el caballo en el puro posti se le va a pegar una gran espalda. Mira nomás, no están constipando... ¿Cómo se dice? ¿Contra mí? No están hablando de mí. Yo tengo unas, ¿eh? ¿Unas qué? ¿Para qué? ¿Que se quieren ir? No, tú te vas a quedar. Dijo Fer que no quieres ir. Sí, yo lo voy a llevar. ¿Que no te gusta? Yo lo voy a llevar a mi troca. ¿A quién? Sí, la invité y no... ¿Pero el patrón? El patrón anda a mano de la espalda, no puede ir. Pero dijo que él sí va a ir. Ya lo había dejado yo ir con el camarógrafo de Afer. ¿Alguien quería ir? Le dije, el patrón sí va. Sí. Yo pensé que no estaba. Yo dije, voy a dejar, le voy a decir, quiero ir. Y ya no decía, no, mi hija. Y como mire que le dije a la paqueta, yo dije, no, 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 no. O sea, mira, se ven bien alivianados, no le hace, yo me quedo. Mira de la fuerza que... Me quedo llorando. No le hace, me quedo con la doñita, dama. Sí. Me quedo con mi mamá. La doñita también me gusta de eso, de eso. Sí, pero si yo no voy, mi mamá no va. Mira, patrón no va. Sí, si yo no voy, mi mamá no va. ¿Y por qué se va a armar sin nosotros? Porque sabe que allá vamos a andar, allá vamos a caer en la madre. Sabe que allá vamos a caer y nos agarra poquita ventajita nomás. Una horita de ventajita, pero ahí va. Ok, entonces los voy a dejar porque ya vamos a poner a hacer el pozole. Como quiera, yo ya estoy muy ocupado. ¿Qué andas haciendo? Estoy deteniendo la pader porque... No se vaya a caer. El Joaquín está bien... Estoy deteniendo la pader y el de este refrigerador. El Joaquín está bien macizo junto con el refrigerador. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar porque traigo bien mucho trabajo y no me van a ayudar, ¿no? Como quiera, yo toda la mañana ya trabajé. No, ya estuve sentada. Hay que dejar a la gorda que trabaje. Sí, la gorda está mucho. Írala, írala. Ahora pues, ahí estamos. ¿Fuego? Ahí estamos, camarógrafo. Sí, sí, por eso. Ahí estamos, doñita. Ok. Ahí nos miramos en la tarde en la pelea del canelo. Ok, ¿cuál le va a ser siempre? Al canelo. Ah, no, le tengo que ir al otro porque... A Elizabeth, hay que ir. Este, aposté 20 dólares con Gabriel. Ah, de ver. Dijo que no va a venir, pero me apuesta 20 dólares. Dije, ok. Así es que, ahí nos miramos al rato. ¿Y a cuál le va a ir? Al canelo. Ya me ganó. Al rato a ver a quién más le va a apostar porque va a hacer apuestas por teléfono. Ok, y ahora le puedes. Bye. Bye.